bienvenidos mis amigos a un nuevo video ahora pues la gama se ha venido a la rajada de leña a rajar leña a echar nieque pues si va porque ya esto es la gordura ya y necesitamos así un poquito de fibra de verdad a ver quien puede a ver quien de las tres esto lo vamos a poner a Rosy vaya Rosy bárbaros estos creen que yo de verdad tu se creen de donde he rajado leña pues si he rajado leña va pero y enojo quedo trabado en las pistas no dale ay bárbaros se lo vamos a cambiar de puesto se lo vamos a hacer mas divertido no hombre denme que sea un chiquito mucho no ese bárbaros yo ya he rajado leña vamos a ver si lo abre pues vamos a ver si lo abre dale 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 vamos se trampa el hache que la saque Eugedio ay si por favor para baja fuerza de hombre conС y aquí van a caer las dos rajas de ese palo saben que rajar leña? rajar leña es difícil, les voy a contar algo pues si, vayaba hace años recuerdo que en la casa tenían una hecha y las pobres todas así como se llama? calaciadas porque yo en lugar de darle el palo a las piedras correcto pero ya agarró práctica mire ya envió el palo y ese palo no es fácil es de eucalipto son trabajos que las mujeres también lo podemos hacer no solo los hombres hay mujeres que dicen ay no tengo leña dicen espereme espereme no tengo leña pero pero no responde ajá y al menos no lo intentan no lo intentan uno saben que uno de mujer también tiene que aprender a hacer en ocasiones trabajo de hombre trabajo de hombre no 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 dale uno dale un solo un solo viste ultimo y se va va no no ultimo ultimo porque tienen que hacer las otras chicas pégala en medio para que le rajen no hoy si hoy si esta de esta de saben que hoy si voy a sudar ya casi ya casi ya casi no esperate espere el pulso vaya 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 mire quien dijo que las mujeres no pueden rajar leña alla dale en el en la punta en la punta esta vez con la mano rajalo con la mano rajalo mire palo de que es este muchacho palo de rama palo de rama palo de rama palo de trozo palo de rama vaya dale ya ay a ver ultimo ay si ya ahhh ahhh ya no puedo ya ya no a ver ya no ya me cansé vamos a ver la ranchera pongale pues ranchera pongale pues que la ranchera tiene mas fuerza ja si si pues como ya lo habia rajado Rosy vaya voy que se pruebe otro pues pero la vamos a hacer aqui porque es peligroso hombre quieren ver yo quieren ver cuanto me dan al calor me voy a quitar porque sino me va a dar en la chimpinilla cuanto me dan yo me he puesto 5 centavos jajaja jajaja mira eh ah no hombre esto esta podrido jajaja jajaja no es que tienes que darle al jajaja jajaja mira eh ay mi vida no lo que pasa es que es la clave de madera es la clave de madera si 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 no creo que te gane Rosy jajaja jajaja no yo de verdad no podía robar la leña pero yo aprendí que te enseñó yo sola jajaja 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 miren ya sacaron las rajas va a ver que se ponga la chana jajaja 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 ah pues ahorita vamos a ver si es cierto jajaja miren bien jajaja Ya no es Ufebio no que es Upebio Euspebio, eunemio Anemio Anemio va a quedar Anemio va a quedar el salto Bárbara Ah pues si Mírales pero el palo Muffins Yo creo que los dueños de la leña Quería que nos están poniendo Hoy vamos a ver el Ufebio Euspebio como es Euspebio Euspebio Pues si Vamos a ver si puedo Desde allá El detalle es que por los cables Eusnebio Euspebio No va a rajar por el nudo que tiene O tal vez va Fuerza de hombre No hombre pues si va uno de mujer va Vamos a ver si podemos Tanta fuerza para rajarle ella No hace para esta mujer Es que tiene ese nudo Ah pero lo rajó Euspebio Euspebio Oye Vaya piben Vaya piben Euspebio 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 Una corrección La hacha se agarra Mira de aquí atrás Ves Aja mire aprende de la ranchera Aprende Poné atención Claro que la mujer te gane Ya pibe Esta algo duro Algo es piropo Como que algo quiere Usted esta pesado Es que no le ha hallado helado hombre Eso es Mira mira como le hace Como acaba de apuntar Mira A la guany 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 A mi no Queridos amigos Le doy Vaya pibe Ya dice Dele pues pibe Dele pibe No es un senso No es pibe porque el pibe no pago la prueba Es un senso Es que el está prendiendo, es que este nunca ha vendido leña No podemos No hallamos ni para donde irnos porque este es ausencia Es un mefio Ay no, aquí me va a dar este raja de leña Es que este volado le canté a uno por rato, se le mueve el palo a uno No es que es duro pero ya lo... ¿Y ese palo de que leña es? Ese palo es de iguana Ay es que es de iguana? Si Es que el palo de iguana es duro Pero ya estuvo No ya cuando lo rajaste así es blandito de rajar Vaya que se ponga, que demuestre Rosy allí pues Pero pon el trozo más por acá Un hachazo por una cada hacha Bien, y estamos aquí con el hacha Y con él un poco cansado Un poco ya La ranchera mire La ranchera quedó como antes de rajar leña Y ya le pasaron una mostración, demostración ¿Cómo es el polado? Demostración Vamos a ver esa fuerza pues Esa fuerza que vas a demostrar Demostración Demostración Como gama Este... Tenemos que decirles que Quimo y Camela Ya no van a salir en los videos Si ya no van a participar La verdad, la verdad lo sentimos mucho, muy triste la verdad Porque pues si, somos un equipo Y recordemos que cuando hay un equipo ya formado O llegan nuevos integrantes Y cuando ellos se van O sea, hace falta la verdad Los extrañaremos de verdad De corazón Si gama De verdad De verdad De verdad Ha sido muy triste la verdad Triste, triste Saber que ellos ya no van a estar Con nosotros ya en los videos De verdad Pues si Motivos personales La verdad A veces son cosas Que uno quizás no las espera Pero O sea Esto es así Unos vienen Otros se van Pero que la gama Siempre continúe Con fuerza Llevándole a ustedes Lo mejor Dando lo mejor De verdad De nosotros Lo mejor En cada video Mostrándoles cada día Cosas nuevas Y pues si Que la gama Va a continuar Así que para adelante ¿Verdad gama? Para adelante Para adelante Fuerza Fuerza A seguir adelante Y saludos para cada uno De todos los suscriptores Y toda La gente linda Que siempre miran los videos Saludes Nuevamente De parte de El canal de Alfredo Blow Y su gama De aventuras De verdad Un saludo para todos ustedes Hasta la próxima Hasta la próxima Hasta la próxima Un saludo para todos ustedes